¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les salió a tu video de Final Fantasy Free y veis martesito de noticias. Hay 8 noticias, pero pues también tienen el popo, así que te la descuentan. Pero vamos viendo para que el video no sea tan largo. No será largo porque son muy poquitos noticias, pero de todas maneras. Importante, el mantenimiento será el miércoles 10 de abril a las 21 horas y terminará el jueves 11 de abril a las 4 pdt. Va a terminar mucho más antes del mantenimiento, pero te lo ponen así como para que... O sea, pues no más, voy a ponerlo ahí. Voy a ponerlo largo para que no esperen más de esa hora, pero voy a terminar antes. Última información, cresta de abril de Brave Elders World Divisions. Como que va a haber colaboración con ellos, ¿no? Dice acá también que introducción de una nueva unidad, no avaliado por tiempo limitado, alas del destino Stern, es tipo atacante físico, disponible al Ix-1, es el Super Limit Burst, Ticket 1 de 10, Neo Vision B, bueno 10, y 3 Metaligament War here. Su Super Limit Burst aumenta el ataque y el daño de Limit Burst para el usuario y reduce la defensa y la resistencia a la luz, y da daño de luz a un enemigo. Pues el cooldown, Super Limit Burst y eso, bueno, Neo Vision Plus y toda la cosa. Ix-2, desbloqueabilidades Ix, Super Tross Mogul, 5 Metaligament War here, y un Ticket 1 de 10, Neo Vision. Al Ix-3, desbloqueabilidades Ix, su habilidad Ix supongo, 10 Tickets, 1 de 10, Neo Vision B, y 7 Metaligament War here. La recompensa de habilidad Ix, si, es la que se te da al Ix-3, aumenta el ataque por 500, pero solamente para unidades de categoría de Bendecidos por el Cristal. Su Super Tross Master es una espada Dawnlight, que da ataque más 241, activa Sword of Volition, que es solamente para él, y Deep Crimson Blade. La primera habilidad aumenta el ataque por 300, no es estaqueable, y la segunda aumenta el ataque por un 50%, y aumenta el daño físico y mágico contra humanos por un 50%. Su Tross Master es una armadura ligera, Incarnation, HP más 300, ataque más 59, defensa más 37, espíritu más 24. Activa Reforge and Refine Masterpiece, que aumenta el daño físico y mágico contra demonios por un 50%. Su habilidad Ix, Surprising Limits Plus, se usa una vez por batalla, el cual aumenta el daño de Limit Burst para el usuario. Sus otras habilidades, Arc of Alacrity, aumenta el ataque, el daño de ciertas habilidades, reduce los turnos requeridos para utilizar habilidades cooldown para el usuario. Y Fighter of Light Sword, se usa una vez cada tres turnos, oh, Fighter of Light, ya, reduce la resistencia a espadas para un enemigo, y aumenta el daño de luz de Limit Burst, habilidades y magia, y aumenta el daño de ciertos Limit Burst para el usuario, ya sea su Limit Burst normal o el Super Limit Burst. Muy bien. United Forces Step Up Summon, la Vision Card se me hace muy bonita, tiene un diseño chilo, a pesar de que sea muy chiquito, pero bueno, el Step 6 es el que te da este ticket para la Vision Card. Las unidades que van a tener un Rey Top aumentado, Chains of Fate Mirate, Rooking Octis, Shrine Maiden Tsukiko, y Reverta e Ignitos. Es que pues, los Step Pops de Vision me cae muy gordo por eso, porque están muy caros, ¿no? Aparte de ticket de armadura original, pero un montón de otras cositas y eso, no hombre, puro me telefele. La nueva Vision Card, Knights of Boundless Power, se obtiene en el ticket utilizando el Step Pops y eso, as Knights of Grunge, el Jalogy. Nivel 1, Ataque Magia más 170, además de que aumenta el ataque y la magia por un 80%, el daño de Limit Burst por un 50%, y aumenta el daño físico y mágico contra bestias y monstruos de piedra por un 100%. Interwind Soul, su otra habilidad que requiere una unidad de categoría de luz, aumenta el ataque y la magia por 250, y la última requiere una unidad de categoría de Clash of Bills, aumenta el ataque y la magia por 500. Habrá un Livestream de actualizaciones el 14 de abril a las 7pm, así que para estar atentos ahí a ver qué es lo nuevo que se viene, si viene una unidad de colaboración, si viene una unidad global original, o si viene algo que ya salió en Japón, pues espera, bueno, habrá que esperar a eso, al domingo. Bundle Especial, es el bundle que te viene con fragmentos para el estén, y otras cositas, pero son de paga. Fuente de lápiz va a estar disponible, obtén hasta 5700 lápiz, lo guiarte por 14 días para recibirlos, con un bonus de 1500 en cuanto lo compres, y 300 diarios. Y Sophie Treasure, Replica Summon, botón disponible para que lo puedas tirar por Sophie, por una mayor probabilidad de que te salga, pero pues estos son de paga. Este, eso es todo, o sea, no hubo, en sí, el Crest Pass es el de Stem, o sea, digamos, es una unidad gratis, y la tirada, bueno, el banner nuevo, pues es el de los United Forces, este pop, para que tires por la carta esa del Knights of Grandshell, o por la armadura original, además de que te van a dar lápiz, réplica, si es cierto, pero bueno, se me hace demasiado caro, esos step ups, pero pues por eso lo hacen, para que le metas feria, y para que le tires, te quedes sin lápiz, para que le metas feria para las otras unidades, y eso. Pero bueno, pues esas fueron las noticias, pues de unidades externas, pues va a ser gratis, al parecer, ya si le quieres tirar, en el step up de United Forces, pues ahí va a estar, pero voy a echarlo antes de que se vaya, porque quién sabe, si esa Vision Car, luego termina siendo útil, y pues bueno, si no la tienes, pues ya te quedaste con daño, muy por debajo, pero pues este ha sido el video, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, acá abajo están mis redes sociales, para que me sigan, y nos vemos en un próximo video, al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!